Estoy gritando al cielo mi sentir y sé que a nadie importa mi dolor pero es que necesito de tu amor aunque al mundo no interese mi sufrir te estoy queriendo con un sentimiento tan profundo que me llene el alma de congoja y presiento que jamás tendré en mis brazos tu persona ni disfrutaré las caricias que anhelo a todas horas e imploro con ansias las delicias las delicias de volverte a tener pero ¿por qué? me pregunto constantemente ¿por qué tengo que extrañarte si nunca he disfrutado de tu amor? y todo mi embeleso por tenerte se quedará en mi vida solo en eso sueños antojos de tu boca hambre de todo tú ¿cómo te deseo y evoco cual manjar que nutre mi vida con pasión porque sin ti yo muero y no sé y no sé hasta cuándo podré aguantarme este dolor que seca el alma porque fallezco pensando en tus delicias tu amor y en el delirio febril pierdo la calma y grito al cielo mi amor te quiero te amo te necesito te necesito y ansío verte corazón sueños antojos de tu boca hambre de todo tú no 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 no